Bueno, pues hola a todos señores, señoritas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a StarCraft 2. Seguimos con esta DreamHack de Valencia. Hoy tenemos una partidaza, bueno, una serie, yo espero que muy chula, eh. La verdad. Porque tenemos a nada más y a nada menos que a la reina de espadas, amigos, en la parte superior derecha como Scarlet, de color rojo. Mientras que en la parte inferior izquierda tenemos a Maru, el mejor Terran de la historia. Color azul. Bueno, estamos en un mapa DataC, un mapita interesante, estético, un mapa interesante por la disposición de las bases, algo poco usual. No están en las esquinas, ni en la parte norte ni en la sur, están como un poquito entre medias, ¿no? Como en la zona de las tres o así. Y bueno, pues vamos a ver, tenemos a Scarlet en la parte superior derecha, ya os digo. Y vamos a ver cómo se enfrenta directamente a Maru, uno de los mejores Terran que existe o que ha existido o el mejor. Yo creo que el mejor, no sé qué opinaréis vosotros. Es más, no sé, decidiéndolo en los comentarios, ¿quién creéis que es el mejor Terran para vosotros? El mejor Terran de todos, los que hay en el mundo, que conozcáis y hayáis visto, ¿quién creéis que es el mejor? Yo para mí es Maru, eh, pero no sé. Por cierto, amigos, algunos me preguntaréis por qué no está Serral en esta Dreamhack de Valencia. No os enterasteis de lo que pasó, pero Dreamhack, o sea, Dreamhack, Serral no clasificó para esta Dreamhack. Ojo, ojo, eh, con eso. Fue eliminado en los clasificatorios de Europa y no clasificó para esta Dreamhack. Importante, tuvo mala suerte con el cuadro, además, así que, pues bueno. Así que esta Dreamhack está exenta de Serral, de Serrucius. Vamos a ver a otros grandísimos jugadores, pero a Serral no lo vamos a ver en la fase final de este torneazo. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que el server de Europa tiene muchísimo nivel. Y claro, te peleas con gentuza muy hardcore, te. Que te pueden dejar fuera incluso a Serral, que es lo que pasó. Y Laser, Raynor, y Laser ganó a Serral, Raynor. Luego tenemos a Clem, tenemos a Uthermal, tenemos a Showtime, Max Pax. Es que, puf, es un desmadre, para que me entendáis. Bueno, señores, tenemos a Maru jugando con doble Helion. Ya tenemos el Starport en camino. Y fijaros que el detalle de la barraca voladora, que ya me explicará alguien para qué cojones quiere el señor Maru esta barraca voladora. ¿Qué está pasando, tío? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Bueno, fijaros que está Maru directamente cogiendo la selnaga de la zona sur. Aquí tenemos Helion. No entiendo muy bien qué está pasando, tío. Se viene un drop de Helion. Ah, no, drop de minas, ojo, eh. Con invisibilidad. Oh, qué bonito. Por fin, otras personas van a sentir lo que siento yo en el ladder cada día. Uy, se va a morir, se va a morir, se va a morir, se murió. No quiero verlo. Se han muerto un chingazo de Serralin ahí. Y, mientras tanto, tenemos aquí 11 obreros caídos. Y fijaros, este drop de minas que ha hecho Maru no hace falta que lo haga Maru. Me refiero, esto lo hace un oro. La gracia del drop de minas es que realmente no tiene dificultad de hacer un drop de minas. Y fijaros, a la diosa de los Zerg, lo que le ha costado defender, lo ha perdido 11 obreros. Bueno, es que ha perdido 11 obreros y 6 Sterling. Se vienen los banes. Y un Hellbat Push interesante cuanto menos. Ojo, eh, que mientras tanto tenemos también un liberador. Vamos a ver si lo das, si se da cuenta, Scarlet ahí. Son muchísimas las Queens que tiene. Tiene que quitar los obreros de ahí. Tiene que poner, como veis, la espora para defenderse de este liberador. Que se lleva nada más y nada menos que 3 toñitas. Y bueno, pues la partada, no sé, tíos. No está... Fijaos la cantidad de Hellbat que tiene. Realmente, realmente Maru, eh. Tiene el Steampack minuto 6-20. Le falta un 20, no sé, un 15% de desarrollo. Tenemos el más uno y el más uno de defensa para el Terran también. Ganchos centrífugos para los banes. Y se vienen mutas, eh. El mutómetro está en camino de Scarlet. De Scarlet le gusta mucho el de Bamuta. Limban en muta es la composición del ejército Zergé para esta partida. Mientras que, bueno, Maru tiene unos cuantos Hellbat, eh. Bastantes. Bastantes. Lo que pasa es que su ejército después va a ser de Bio. Tenemos la tercera base de Maru bien puesta. Y lo interesante de Scarlet es que tiene muchísimas Queens. Muchísimas. Bueno, pues limpiando el Creep. Poco a poco avanzando para limpiar el Creep. Ese tanque por el medio del mapa que no pinta mucho. Está llegando los refuerzos del Terran. Y vamos a ver porque esos ganchos de centrífugos ya están listos. Ya puede empezar a pensar ahí. Fijaros cómo se queda con dos Hellbat ahí tanqueando esos Zerling. Y llegan las Queens que son un poquito las... Pues bueno, lo que va a defender realmente, eh. Está eslipeando, yo creo, muy bien. A ver, a ver, a ver. Va directamente, ojito con el tanque. Fijaros de la parte de la izquierda, fijaros. Ahí llega directamente, ahí llega directamente. Lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto. Y se va a morir el tanque sin ningún tipo de piedad. Llegan las mutas también. Cinco mutas en producción. El uno a uno está en camino. Y mucho cuidado porque por aquí, fijaros, ya tenemos... Mira cómo focusean mutas, eh. Sí, dos mutas menos. Uh, qué bien Maru. Qué bien Maru, parecía que le podía pillar. Pero son muchos marines los que tenían en esa zona. Llegan el refuerzo de marines al centro del mapa. Y mucho cuidadito que las mutas... No es una unidad muy buena para defender, eh. Cha, 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 cha. Madre mía, cómo se están dando de leches, amigos. Parece que Maru tiene los marines demasiado subiditos. Están quedando demasiado bien, señores. No tiene suficientes. Carles va a parar. Llegan unos cuantos mares. Un punto que le cae la base. Madre de Dios, ese daño es demasiado importante. Le ha caído la cuarta base. Parece que lo va a poder defender, aunque a duras penas, eh. Las mutas poco a poco se están muriendo. De niega el Krip otra vez. Fijaos, aquí tenemos la cámara alejada para que veáis la situación. Se vienen más y más banes. Maru está jugando con puro Zerling. No es verdad que tiene algún tanque... Perdón, con puro marine. Y las medias que están salvando, fijaros, ese es... Madre mía, qué split. Qué bien lucha. Está luchando encima del Krip. Y es que le da exactamente igual, eh. Tiene 150 de población Maru en estos momentos. Tiene que tener mucho cuidado de no comerse los banes. Ahora mismo la partida... Uy, qué buen momento. Acaba de atacar Scarlet directamente en esta posición. Se mueren muchos marines ahí. Está reculando directamente el jugador Terran. Tiene que volver para defenderse. Y damas y caballeros, coge aire Scarlet en estos momentos. Tiene un poquito de paz en este vacío. Quiero romper esas rocas para tener un poquito más de espacio en el mapa. Y esto es lo que os decía. Estos mapas parecen pasilleros, pero son bastante amplios. Y muy interesantes. Gua, gua, gua. Aprovecho para deciros, amigos, que tenéis disponible la opción del Supergracias. Que son como donaciones. Que podéis hacer a los vídeos. Que os gusta el contenido. Y queréis apoyarme. Tenéis esa opción, señoritos. Os lo agradeceré muchísimo. Bueno, plantando minas. Un campo de minas es el centro de este mapa. De momento tenemos, fijaros, un montón de tropas saliendo poco a poco de las barracas. Tres de los Marauder. Ahora sí que sí salen de tres en tres. Y tenemos también un Thor en camino junto con el más tres de defensa y ataque de los marines. El jugador, la jugadora Fertin, el Thor 2 en camino. Va muy por detrás en mejoras, muy por detrás en mejoras. Esa mina hace mucho daño a las mutas. No mata solo una, pero tiene que tener mucho cuidado de recuperar la vida. Tiene el control del mapa de la zona norte y también de la zona sur. Las Selnaga, si os fijáis, Scarlet en ese sentido. Pero es que está siendo claramente dominada. Mucho Zerling de todas formas aquí. Va a defender esta situación. Minuto 11.50. A ver qué pasa. Uy, mamá. Son muchísimas tropas las que tiene ahí. Tiene que dividirse, tiene que dividirse. Vamos a ver si se lanza. Se va a lanzar, se va a lanzar, se va a lanzar, se va a lanzar, se va a lanzar. Va a intentar irse por detrás. Va a intentar hacer la pinza. Vamos a ver si lo consigue. Que se lanza con absolutamente todo. Llega con todo por detrás, señores. Ese ojito se sube. No me lo puedo creer que bien Maru. Se ha subido y acaba de perder absolutamente todo Scarlet. Y Maru no ha perdido nada, señores. Seguimos con la siguiente partida, amigos. Go, go, go. Muy bien. A ver. Segunda partida. Bueno, hemos visto a Maru muy fino. Es que Maru está muy fino siempre. Lo bueno que tiene este jugador, chicos, es que es muy constante siempre. Por ejemplo, Scarlet es una jugadora que tiene picos. Picos de grandeza, pero también tiene picos de derrotas muy groseras, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso un gran campeón como Maru está siempre bien. O sea, a lo mejor no gana muchos torneos, pero siempre llega a la semifinal o a la final, ¿sabes? Y claro, pues eso al final quieres que no se nota. No. perdonadme que tengo que ir a cerrar la ventana y me he ido un segundo pero bueno, creo que no ha pasado nada efectivamente, tenemos cucarachas en camino es una especie de rusazo de cucarachillas de Scarlet que ha decidido ponerse seria y vamos a ver si sorprende o no sorprende a Maru, fijaros que los jugadores en este mapa están cogiendo la base de la cueva todo el rato para que lo tengáis en cuenta también vosotros cuando lleguen los nuevos mapas de hecho no han perdido ninguna unidad ninguno de los dos así que perfecto vale, vamos a ver un momento como está esto ya tenemos, fijaros ya tenemos las cucarachas ya está saliendo un ravager ya directamente o sea que el timing push de cucarachas ravager es una realidad no se está no se está dando cuenta Maru o sea Maru no sabe no sabe que es lo que se viene y una cosa muy importante amigos no tiene Banshee no tiene Banshee lo ha visto ya ahora sí que sí y vamos a ver que ocurre amigos este push da mucho miedo no tiene absolutamente nada con lo que realmente pararlo empieza a perder algún que otro obrero ya está rentabilizando un poquito el ataque vamos a ver Scarlet que puede hacer muchísimo daño a ver como se defiende aquí este tiene que miclear fijaros como micrea la medevac fundamental en este caso sigue perdurando esa cucaracha se van a morir los dos ravagers que bueno que por lo menos se van a llevar el supli que son otro 100 de gas o sea perdón de mineral uff batalla de dioses aquí señores lo que pasa es que como veis Maru se revuelve y se va a llevar el super amo y se va a llevar también los ravagers por supuesto este ravager ha conseguido esa vez con vida y lleva 8 bajas es un campeoncillo es prácticamente un campeón la tercera base de Scarlet está perfectamente droneada son 47 obreros de Scarlet contra 38 mucha ventaja pero la tercera base de Maru es una realidad o sea que se ha defendido a 3 bases realmente de este push pero ha conseguido yo creo el objetivo que era llevarse 8 obreros y 5 marines un Helion está genial por parte de Scarlet muy buen push que la pone directamente por delante en este mapa que bien está migrando Scarlet ahora en esta segunda partida ninguna de las queens se ha muerto le ha bajado mucho los puntos de vida de la medevac se ha muerto algún marine y la situación es bastante interesante ahora mismo vamos a ver si pone la cuarta base efectivamente la va a poner aquí directamente en la cueva muy bien puesta y los obreros benefician claramente a Scarlet con 58 contra 49 repito el Terran está a 3 bases lo que es muy peligroso siguen saliendo barracas es que de repente aquí ha sumado un viento increíble y estaba viendo como las ventanas las cortinas las ventanas estaban volando y se iban a romper y he tenido que ir corriendo para que no explotasen pero bueno siguen saliendo cucarachas por parte de Scarlet no me gusta un pelo siempre lo digo lo digo de verdad es que no me gusta un pelo este ejército contra Terran en el mid late game ahora al principio si pero después no me gusta nada tenemos las mejoras de Scarlet en camino junto con si os fijáis la velocidad de movimiento de las cucarachas lo cual está bastante bien los obreros se ha llevado con el Raven pero el Raven supongo que no ha muerto efectivamente tenemos aquí un ciclón y un helion dentro de esta medevac echa un poquito de scan quiere saber qué es lo que está pasando en la casa de Scarlet y lo que está pasando no es nada nada más que las cucarachas se siguen mejorando tenemos el 1-1 ojito que que valen un montón de Ravager los Ravagers son una buena unidad para desposicionar sobre todo al ejército y pues vamos a ver bueno gracias al Raven el destacamento de Raven ciclón y helion fijaos que se va a llevar directamente un montón de creep no necesita echar scan y tenemos un tanque que va a defender prácticamente todo como veis el Terran Tortuga este mapa para el Terran Tortuga es clave es clave señores este mapa va a hacer que se juegue muy diferente en el ladder la verdad están muriendo todos los suplis no sé si lo va a querer reparar supongo que no ya son 300 de gas joder de mineral perdidos y lo que yo me pregunto es si va a transicionar efectivamente está transicionando está transicionando directamente a ganchos centérfugos es el más uno de ataque cuerpo a cuerpo y como veis aquí tenemos el foso de infestación también por lo tanto madre de dios la bomba que le ha tirado el Raven a las cucarachas chaval la virgen santa todas las unidades afectadas por la bomba anti armadura la virgen me dicen en el chat ya se cerró el 100% de la compra de blizzard por microsoft no sé si será verdad lo veremos ahora bueno han caído han caído bastantes unidades aquí de marines con los ñordos voladores mucho cuidado que esta partida la tiene muy bien Scarlet muy bien tiene ventaja en obreros ventaja en ejército está cambiando yo creo que estupendamente bien a Vanelin que es lo que necesita realmente después lo está haciendo todo bien Scarlet está jugando increíble a un nivel altísimo contra mejor Terran de la historia pero Maru es mucho Maru mientras tanto aquí tenemos unos cuantos marines ojito va a conseguir dividirse perfectamente fijaros el río de ejército que tiene Scarlet tiene 20 de supli por encima hay bastantes tanques ahí hay que tener mucho cuidado unos cuantos Cerlin pero claro un scan en la parte sur fijaros aquí tenemos un scan que ha visto perfectamente esta situación y siguen vivas las cucarachas y los Ravailer que bueno en un momento oto pueden venir bien se vienen señoras y señores los GG Lord también las glándulas super renales que no sé dónde están aquí están veis el tier 3 de los Cerlin y también se viene el más 2 el 2-2 ya está listo las mejoras están muy bien la verdad ojo eh ojito 12 trabajadores eliminados Maru acaba de quitar 12 obreros son demasiados obreros en estos momentos yo bueno minuto 12 tampoco es que pase mucho pero igualmente es peligroso aquí tenemos un ataque que nos estamos perdiendo porque el cámara no enfoca pero bueno pero bueno fijaros Maru ya estamos en fase despiporre tíos 4 bases en camino 4 fijaros eh o sea 1 2 3 4 bases en camino esta base que se posiciona aquí y ya bueno se viene ya la macro gigantesca infinita del jugador Terran que ya es rico para siempre en estos momentos con todas esas bases ya no hay quien frene la economía del Terran hay que ganarle de otra manera y la otra forma de ganarle amigos es con los GG Lord que tiene ya realmente casi preparada Scarlet un gran ejército pero claro el counter de los GG Lord son los fantasmas la operación fantasmas que está empezando sacar también Maru se ha muerto el tanque pensaba que no le iba a dar con el rango del 8 pero se ha muerto el tanque y también la torreta de sensores muchísimo Cerrin aquí ojito con esto que podría explotarse todos los vanes en estas rocas y aún así no las destruirían sigue avanzando la partida tenemos un 1-0 a favor de Maru por cierto el marcador es el mejor de 3 el que gane 2 minuto 13-30 y la macro del jugador Terran es una cosa ya increíble fijaros que todas las bases nuevas son comandos orbitales así que bueno veremos Scarlet igualmente no tampoco tiene problemas de macro tiene muchas bases tienen las bases que quiere en estos momentos tampoco quiere más y bueno pues que queréis que os diga aquí se viene un engage las jugadoras están siendo tradeadas se vienen 5 infestor en camino me da mucha ver a unidades de tecnologías de support en camino para la jugadora Cerck y el creep split de Scarlet que está siendo realmente bastante bueno ya está en la mitad del mapa otra vez a pesar del constante barrido que está llevando a Maru todo el rato bueno le cancelan los tumores de ese centro del mapa y vamos a ver que ocurre aquí porque lo va a ver perfectamente señores las torretas de sensores son algo increíble a niveles altos porque te permiten ver absolutamente todo el mapa prácticamente que no se puede bueno pues aquí hay unos cuantos GG Lord rezando al dios para transformarse y tener más hermanitos fijaros como vuelan los chungalín alrededor de los superamos de los blue lord y bueno pues a ver yo os digo, se vienen nuques núcleo de fusión, bueno bueno que desmadre, vamos a ver aquí 10.000 de mineral tiene Scarlet en el banco echa scan por todos los lados Maru quiere saber donde está su ejército y la realidad es que no lo sabe esa es la realidad tiene que seguir expandiendo el creep de todas formas fijaros que el creep de la zona norte está increíblemente bien puesto ahora sí que he visto los GG Lord con este scan y ahora es cuando pues bueno, la salida de los Thor es fundamental es el counter directo los Thor, también los GG Lord perdón, los fantasmas pueden ser interesantes y ojito, cuidado vamos a seguir a este fantasma porque tiene intención de nuclear tiene intención de tirar nuques no no ah, lo ha visto, lo ha visto lo ve perfectamente Scarlet si le cae un nuque a los a los blue lord me quedo loco se muere una de las medevac pero no es suficiente los infestos están consiguiendo hacer bastante daño igualmente a ojito, a ver, a ver, a ver, a ver ahora sí que se van a morir absolutamente todo parte sur siguen los marines denegando el creep la zona norte también ha sido denegada fijaros por dónde estaba por aquí el creep ya lo ha podido cancelar lo está reponiendo Scarlet poco a poco otra vez las piden trabajando en eso pero igualmente en estos momentos de la partida es más fácil destruir que crear creo que es la cantidad de centros de mando fijaros el scan infinito que realmente tiene el Terran sigue haciendo de más bases aquí tenemos más y más bases que los puede transformar en comandos orbitales tenemos un total de 3 fortalezas 3 bases y 8 comandos orbitales son un total de 3 y 3 14 bases tiene el Terran 14 14 bases se dice pronto 14 centros de mando que locura bueno se empiezan a plantar los tanques fijaros que son unos cuantos tanques unos cuantos vikingos bien posicionados pero el grueso del ejército lo que da realmente miedo son los fantasmas los ghosts que son el sniper y el EMP como armas principales que te desconfiguran el ejército en este caso más el sniper mientras que el ejército de Mudalin va hacia delante también aquí se viene una nuque importante esta nuque por favor no te vamos a verlas bien uff que buen raballer ahí va a caer la nuque hace un poquito de daño tampoco mucho pero uff la bomba paritaria la bomba del Raven que hace daño la verdad le ha afectado también a bastantes unidades y pues en algún momento va a tener que pensar en avanzar esta spora se va a morir uuuh mama el EMP acaba de joder la energía de absolutamente todos los infestors y se va hacia adelante en estos momentos como veis el jugador Terran sabiendo que los infestors son unidades tiradas a la basura de momento al menos ese Thor está sin vida uno de vida tiene oh mama el Thor que vive vamos lo tienen que reparar reparaciones Maru reparaciones Manolo ojo ojo snipazos y se viene otra nuque no me lo puedo creer se viene otra nuquear directamente a la base explota se lleva todas las larvas no ha caído la base porque no le hace tanto daño a los edificios pero sí que toda la producción y ojito porque tenemos directamente aquí un gran engage vamos a ver si consigue defenderse en este caso Skardet de esta presión tan grande los infestors son un gran problema no tener energía porque es lo que te iba a ayudar a parar los fantasmas y vamos a ver que ocurre amigos 16.000 de minerales en el banco tanque snipeado se viene otra nuque como veis las nuques sirven para que el Terran poco a poco pueda ir avanzando quitan el creep quitan estructuras defensivas y despejan también el ejército se llevan las larvas también de esta base como veis la explosión tiene un rango bastante alto y llegan otra vez los Gingilor le vuelve a tirar el EMP mucho cuidado señores ahí se puede caer el Raven se muere el Raven no se ha muerto el Raven de milagros si se ha muerto en la parte superior y mucho cuidado porque se viene también el snipe de los fantasmas los Thor empiezan a pegar muchísimo no tiene energía como veis de los Infestors y tiene que aportar misión vamos a ver si consigue se va a llevar igualmente unos cuantos curros sigue Scarlet con mucho banco realmente el dinero no es el problema el problema es que no es capaz de vencer al ejército Terran ese es el problema real el problema real es que no no gana un engage en este caso Scarlet ojo eh uff el señor ha hecho mucho daño se ha muerto uno de los liberadores y se lanza se lanza se lanza se lanza esa espina está pegando esa espina está pegando pero llegan también los snipers fijaos como empiezan a caer también los GG mucho cuidado porque los Thor hacen muchísimo daño siguen pegando esto es una batalla señores vamos del más alto nivel del tier 3 además los ñordos empiezan a hacer muchísimo daño también a los Thor y ojito minuto 22 de partida lo está perdiendo absolutamente todo el Terran pero también lo está perdiendo todo Scarlet se lanza esos GG lore desposicionan también a los tanques y amigos ojo eh se muere el tanque se muere el segundo tanque es limpiando tanques como si no hubiera un mañana el fuego amigo hace también daño al tanque que escapa y sigue la presión manteniendo la presión amigos ahí la jugadora Cer está cayendo todo eh está cayendo absolutamente todo y mirad la cantidad de infestos que se vienen pero mucho cuidado muchísimo cuidado con eso con los EMPs le acaba de caer un EMP a ese ese uu mamá mirad la cantidad señores de sniper llega a la fortaleza planetaria quiere intentar meterse aquí pero yo es que creo que la fortaleza planetaria está tanqueando demasiadas unidades y empieza a repararla fijaros podría caer tiene que caer si no cae la fortaleza planetaria podría ser cae directamente sigue desposicionándose fijaros que tiene incan tiene cero de incan de gas scarlet eh tiene cero de gas de incan mucho cuidado que no entiendo porque no está cogiendo vespeno empieza a coger vespeno ahora sí que sí de esta zona aquí tenemos una base pero como veis la tiene directamente scarlet y ojito porque la macro está empezando a ser dolorosa empieza a caer empieza a caer absolutamente todo señores sigue el uff que locura que locurote ese toro ha sido controlado mentalmente pero poco le ha durado muy poco le ha durado sigue haciendo mucho daño scarlet sigue avanzando cada palmo de de tierra está siendo ganado con sangre sudor y lágrimas está escapando se acaba de rellevar todos los y la cuestión es que scarlet ahora mismo no tiene población no tiene larva es que hay una cosa que no me gusta nada de scarlet es que el tier en el late game deja de inyectar larvas en las bases o sea claro no tiene larvas no tiene larvas tiene seis larvas scarlet seis disponibles porque no inyecta no le da yo creo para inyectar señores es lo que creo no le da la tostadora para inyectar tanta larva en tanta base ese imp ha vuelto a doler madre mía el dealing me bien pide decían que solo era contra protos madre de dios que dolor de imp los infestos han sufrido muchísimo mucho cuidado porque esos corruptos están llevando también todas las medevac están luchando poco a poco los gelbas se van muriendo llegan algunos cuantos vanes que hacen algo de daño pero a ver a ver a ver GG oh yeah se ha muerto o sea ha dado el GG amigos con 8000 de mineral en el banco porque no tiene larva para gastarlo y porque de repente tampoco se quedó sin coger vespeno entonces claro tampoco es que tenga mucho banco y fijar esta fuerte esto es esto es muy duro de ver esto es muy duro de ver amigos esto es demasiado duro duro contra el muro señores me despido espero que os haya gustado mucho esta serie 2-0 ha ganado Maru a Scarlett igualmente hemos visto grandísimas partidas si os ha gustado tíos que queréis que os diga un like fuerza y honor y nos vemos en el siguiente vídeo adiós dos c larguita a Gracias.